Hola, bienvenidos a mi canal. Os voy a presentar el vestido que hice de primera comunión con este toque de color fucsia ya que la niña quería ir de color y tenía que hacerle lo que era la diadema y tiara para combinar así que me dispuse a hacer un montaje que va en tonos crudos y fucsias y os voy a explicar el paso a paso, así que si queréis verlo, quedaros que os lo explico veamos, como podéis ver aquí, esta aplicación está hecha con hojas, las de color verde, están hechas con medias sí, de esas medias que nos ponemos para vestirnos y con alambre ¿cómo se hace esto? bueno, tengo varias aplicaciones más, pero la que voy a hacer es una exactamente igual que esta de hecho la diadema, esta que os estoy enseñando es para otro vestido pero la hoja, la que voy a hacer es igual que la que he hecho para aquí en alambre de cobre y una media de color crudo aquí tengo otra diadema más, que es una diadema trenzada con otros colores pero la técnica que se puede seguir es la misma, por lo tanto podéis aplicar diferentes colores ¿cómo se hace la media con el hilo de alambre de cobre? pues os lo voy a explicar tenéis que hacer, coger como tal y como lo veis aquí hacer una unión del alambre, haciendo forma redondeada y luego dándole la forma de hoja que consideréis oportuna yo en este caso voy a hacer una forma como de hoja de laurel un poco así para darle formida así que voy a coger el trozo de media que voy a aplicar una media que es de comunión ya veis en un tono crudo que vaya igual que el color del vestido la voy a pasar por encima del alambre y la voy a coger, estiro bastante de ella para que me quede firme tiráis de una punta, de la otra punta que os quede bien tirante ¿veis? así como os digo para que quede bien tirante haciendo forma de hoja y ahora claro, tenemos que pasar a atarla yo para esto utilizo un hilo que es hilo de goma es elástico, es más fácil de trabajar así que le doy varias vueltas para atarlo y luego lo anudo por encima de la hoja es difícil grabar cuando estos tengo en práctica de hacerlo todos los días lo que pasa es que a la hora de grabar me es más complicado con la cámara bueno, una vez hecho esto cortaremos el sobrante primero vamos a preparar las hojas vamos a preparar todo para hacer la diadema en este caso vamos a empezar por las hojas y vamos a quitar y recortar todo el sobrante de lo que es la media que no nos va a hacer absolutamente nada de falta al borde mismo y podemos darle ahora la forma a nuestra hoja que queramos porque luego tiene que ir bien acoplada como con las flores bueno, tiene que quedar una forma más o menos así pero luego la terminación ya os lo diré bueno, así que vamos a continuar vamos a continuar para que quede la unión después tiene que dar como lo que os he enseñado veamos, ahora vamos a hacer lo que es la diadema va a ir trenzada en estos colores que es tal como os lo he enseñado en el principio esta es una técnica que se pasa mirar bien como lo hago porque se pasa dejando siempre se trabaja con dos cabos, uno de cada color y se va pasando tengo que haceros un tutorial completo de esto se va pasando primero el hilo o sea, lo que es la cinta doblada se tira de la otra cinta se coge con los dedos bien que quede tirante pero sin apretar se va pasando nuevamente por el cabo que hemos dejado se estira la parte cruda como podéis ver podéis hacerlo del mismo color o de dos colores diferentes como en este caso seguimos pasando se estiramos de la que nos queda flojita ¿veis? para que vaya haciendo el entramado de trenza igualmente vamos dejando el huequecillo por donde volvemos a pasar nuevamente a la de color fucsia tiramos de la de color crudo hasta dejarla ajustada pero sin apretar tenemos que continuar haciendo esto hasta coger la medida de la diadema que toca forrar la diadema ya os la enseño ahora a continuación como la voy a forrar primero tenéis que hacer lo que es todo todo el trabajo manual de elaborar el trenzado como yo para que os quede así de bonito hay que acabarlo entero esto es una tres flores que yo le voy a colocar así que estas tres flores las hice a mano ya os haré un tutorial de cómo se hacen estas flores y ahora yo las uní de momento las tengo atadas porque tienen que ir aquí cogidas a la hoja como os lo he enseñado al principio pero primero vamos a hacer una cosa una diadema de plástico en este caso tengo una de color rosa da igual normalmente trabajo con ellas de color crudo pero ahora para que la vierais mejor al efecto de la cámara ¿qué tenemos que hacer? pues forrarla entera yo os aconsejo cinta del mismo tono que vayáis a utilizar en este caso va a ser el crudo de fondo que es el más discreto así que forraremos primero las puntas y luego con cinta en este caso de satén que podéis encontrar en mercerías o al por mayor depende yo la compro al por mayor suelo trabajar con cintas bastante buenas porque cuanto más bueno es el material mejor es de trabajar se va pasando alrededor de la de la diadema de plástico todo alrededor dando vueltas y dejándolo tirante bueno aquí os voy enseñando un poco rápido pero siempre cogiendo con el dedo grueso bueno cada uno tiene su técnica pero dando vueltas tirante para que no se deshaga hasta forrarla entera bueno ahora ya estamos terminando como habéis visto he puesto una piececita para terminar y que no se vea la cinta perdonad lo que es la tirada fucsia y ahora procedemos con las hojas las hojas las uniremos naturalmente primero forraré toda lo que es la diadema con la cinta trenzada que he hecho y luego montaremos las florecitas ¿vale? haciendo esta forma y acabándolas además ¿veis? para que nos haga esta forma así que irá pegada con silicona primero también lo que haré es darle con cinta de color crudo esta cinta de satén darle pues el toque de cinta hacia arriba cinta hacia abajo depende de lo que la queramos hacer colgar o si la queremos más pegada a la diadema para terminar un poco como esta aplicación que he hecho aquí ¿veis? la una y la otra bueno pues vamos a darle un poco de toque parecido pero no igual así que vamos a continuar ahora con la diadema que tenemos forrada y la cinta trenzada que hemos hecho de color fucsia vamos a pegarla con mucho cuidado de no quemarnos con la silicona alrededor de la diadema que hemos hecho forrada ¿veis? hasta que quede totalmente pegada trabajando con la silicona térmica y quedará pegadita ¿veis? como así hasta terminada ir midiendo para que justo el principio y el final os quede siempre a medida es por eso que os digo que el trenzado hay que cogerlo siempre a medida de la diadema bueno quitamos el resto de hilitos que nos sobra y ya tenemos aquí lo que es la diadema ahora vamos a hacer ¿veis? ya la habéis terminada ¿veis? la diadema acabada y he pegado el pomo que he hecho de silicona con silicona el pomito que he hecho de fresco lo he pegado entonces me queda muy parecida a la otra que os enseñé pero para otro tipo de vestido ¿veis? el efecto una va para un tono que lleva el cinturón marrón pero esta en concreto que os he hecho que espero que os guste va para el vestido que os he enseñado que os he hecho